Muy buenos amigos suscriptores de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy estamos en PUBG Mobile Y bueno, pues hace tiempo que quería subir este video ya, pero no podía porque estaba muy ocupado esta semana Y ahí están mis amigos donándome dinero, gracias amigos que los amo un montón, los quiero muchísimo, ya saben Que muy próximamente mucha gente me ha preguntado que cual es el celular que tengo o cual es el dispositivo que utilizo para jugar Esos juegos y hacia esa calidad ultra y que me vaya bastante bien Pues yo si quieren, si este video es muy muy apoyado, si este video pues no se a cuantos likes vaya a llegar Pero si llega a una cifra de likes altos, pues yo haré una review de mi nuevo teléfono celular Ya mucha gente me ha preguntado, pero yo pronto voy a hacer un video especialmente para enseñarles el celular que tengo para jugar Y que recomiendo un montón, o sea es una máquina, simplemente es bellísimo De hecho ven la resolución, o sea yo le bajé los gráficos nomás, pero se puede subir más Solo que yo lo mantengo así porque cuando estoy grabando pues es mucho mejor Así no se me calienta la GPU o se empieza a forzarse la capturadora Pero es eso gente, así que vamos a la partida Dejemos de charlar porque yo soy que a ustedes no le importa mi vida A la verga Y bueno empezamos la partida 3, 2, 1 Y bueno gente nos vamos a una partida en solitario Aquí estamos en el avión Y el mapa es ultra especial Bien vamos a caer, no se, aquí Ahí estaría bien, no, no quiero que el avión me deje botado Mira eso güey Güey, que es lo que hacía ese tipo por aquí Vine a visitarme, que verga A ver a donde caemos gente Uy A ver ahorita mi internet está valiendo madre, o sea está luchando Mi teléfono no, el celular de por si está bien Veremos casi en la edición, pero Dios mío Está forzándose mi conexión A ver que buscamos por acá Vamos a buscar otras cosillas Bien, encontramos un arma Y ya empecé a laguearse Por ahí había un tipo A ver si lo encuentro Por aquí había alguien, en serio lo vi Mírale ya Hay alguien cerca, o está dentro de la casa O qué A ver si lo encontramos Pudiera entrar así, pero no sé Tengo miedo, no me vaya a dar un lag Un lag Que me caiga toda la partida O sea Ay Dios No, no, no ¡Gracias! Bueno gente, volvemos de nuevo Eh, sé que al principio Bueno, es Digamos, llevo tiempo sin jugar al PUBG Mobile Pero Eh, les digo Tendré que estabilizarme bien Cada vez que vaya a jugar porque está Justamente jodido, a ver, lo voy a bajar Lo voy a bajar los gráficos Si no me era tan Tan mal La grabación, por lo menos, eh No crean que es por el celular Es que a veces, no sé Si es eso, lo que provoca Eh, mucho lag No sé La verdad Bueno, vamos a bajar aquí A esta casa, a ver que Que nos encontramos Ok Ahorita lo único Malo que me pasa en esta partida O lo que me está pasando últimamente Es el lag O sea, si no fuera por el lag Estuviera mucho mejor todo O sea, fuera un Éxito Pero por ahora Por ahora El lag El lag Lo comentando en la madre Porque si no Yo estuviera jugando normalmente Como si nada A ver, que nos encontramos aquí Una cama Más nada Ok, ya Ya veo Ya veo Revisarmos aquí en el techo A ver si encontramos otra arma A ver Me hubiera gustado Que se yo O bueno Encontramos un casco Ya No hay que ser malagradecido No mames Tenemos esta barreta A ver Pues si viene un freco Un frequito de eso Le guada ¿Qué fue eso? O sea ¿Había alguien aquí? Vi Vi como que Estaban disparando algo Bueno, seguramente Cosa mía En el mapa apareció algo No sé No lo llegué a ver Ah sí Están disparando Pero están cerca de aquí ¿O qué? Estuviera cagadísimo Wey A subir A entrar aquí Y encontramos Esto Y una granada de humo Una mochila Y pistola aquí también Analgésicos Y vendaje Por si la cagamos Y nos caemos Tú sabes Lo 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 típico A ver Uy Pero ahí está la arma ¿Qué? Wey Es bien poderosa No mames A cambiar Digo A mí no me gusta mucho Esta arma Pero 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 Ahí es medio ronco A ver Cómo me veo Con ese tránsito Muy sensual O sea Eso es normal Sensual Eso Ever Ok gente Estamos en una zona De 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 Esta vaina Si va a explotar Esto aquí Ok Que revisar bien la zona Le voy a parar un poco A ver Quien viene Ojalá que venga uno Y se le explote Y le da la vaina En la cabeza Ahí Que vaya yo velo Ok Por ahora no han aparecido Un radar así De 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 Gente muerta Una mira por ocho Wey Pero Que ¿Qué voy a hacer yo Con una mira por ocho? Igual me la llevo No 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 puedo ya No me la puedo llevar No me la puedo llevar No me la puedo llevar Es que no Ok Encontramos un sartén Pero señores Estamos full ¿De qué día Nieto lleno yo? A ver Tengo que sacar algo de aquí Algo tengo yo Que sacar de aquí Ah Por lo menos Esto Ok Por lo menos Esto Lo pude sacar a tiempo Pero vamos Vamos a entrar Con todo Perros A ver Vamos Que mi calidad de audio Ahorita Está valiendo Madre Apagallamos Hay pasos Espera 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 Boom Baby Muerto Hay alguien por aquí También Mira Yo me voy a llevar A copeta Esto es un asunto De vida O muerte Así que No sé Que vaya a pasar Pero yo Le voy a dar Yo le voy a dar El primer frequito Que vea por ahí Como dije No sé Que vaya a pasar Pero si me lo encuentro Le voy a dar Durísimo A ver Güey Necesito balas No tengo No tengo espacio Otra vez Que bien Me alegro Con Bueno gente Por ahora No he visto A nadie Por aquí Pero ok Ya Ya estamos Totalmente Full Vamos Vamos Seguimos Que nos encontramos Eh Por aquí viene La zona Güey Pero Por si acaso Voy a coger Bala Oh Shit The fuck Mierda Me dien Durísimo Loco Es que viene la zona No quiero que me maten Otra vez Vamos Más bebidas De estas Vámonos 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 Ahí viene la zona Necesito recargar Oye 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 Mierda Pero que aqueroso Uff Muerto Vámonos 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 Mi coche Mi coche Analgésicos No, no, no Es una lata De esta cosa Es que me pone Rapidísimo Vámonos 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 Ah El tipo Salió del carro Ahora Mierda No ¿Dónde que está? Mierda Me ha matado Me ha matado Me ha matado Espérate Ya Mierda Mierda Vámonos Vámonos Mierda 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 Me ha matado kilos Mierda Me ha matado Y Dos ¡Suscríbete al canal!